¿Has pensado en qué sería de un hospital sin toda su tecnología y aparatos médicos? Sería imposible tratar de mantener la buena salud de todos los pacientes en un mundo que rápidamente se ve afectado por la globalización y el uso de tecnologías aplicadas. ¿Qué tan importante crees que serán aquellas personas que por sus habilidades y competencias son capaces de crear y dar mantenimiento al equipo médico? Unitec sabe que son indispensables. Por eso, se ofrece el único programa de biomédica en Honduras. Ingeniería en biomédica es una carrera interdisciplinaria que combina la biología, la física, la medicina, la mecánica, la electrónica y la electromedicina para diseñar, crear, mantener y reparar equipos y sistemas técnicos que se utilizan en el diagnóstico de enfermedades con el objetivo de brindar al personal médico y de enfermería las herramientas tecnológicas para restablecer la salud y por ende, prologar la vida. Además, contamos con los laboratorios especializados. Así que ten en cuenta que donde exista un centro de atención en salud, personal médico o un hospital siempre habrá la necesidad de un ingeniero en biomédica de UNIPEC.